... Entonces creo que era necesario venir y decir que basta ya... ...y que lo importante es que salgamos de esta crisis económica que tenemos... ...tan importante y que no se gaste el dinero en cosas tan superfluas... ...y que tampoco nos importan a los españoles. A ver, en temas de economía la respuesta del gobierno personalmente a mí no me gusta... ...o sea, no me parece que está haciendo todo lo posible para que España vaya saliendo de esta crisis... ...también es cierto que es una crisis mundial, o sea que entre todos saldremos... ...pero bueno, sobre todo ahora esto es más por el tema económico... ...yo creo que es más por temas de nuestra democracia, de la integridad de nuestro país. Pues básicamente por el eslogan que figura allí en el estrado... ...por España, por la democracia, por la constitución, para defender la actual España... ...la que nos permite vivir en libertad, que es la España que nace con la constitución del 78... ...quiero decir que nos ha permitido vivir bastantes años de democracia... ...y yo considero que hay que defenderla porque ahora mismo puede estar en peligro. ...en el Mediterráneo... ...dios... ...cuando se me tiene la salida... ¡Viva España! ¡Viva! No, ¡todas has terminado! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!